Durante el foro, representantes de diferentes medios de China y Europa establecieron un diálogo sobre la cooperación de beneficios compartidos. Tenemos más detalles. Todos creemos que los medios desempeñan un papel mayor y realizan una gran contribución en la mejora de la confianza mutua, la profundización y mejora de los resultados de mutuo beneficio. Bueno, este es exactamente el tema que desea cubrir este foro hoy. Aquí, me gustaría hacer tres propuestas. En primer lugar, debemos profundizar la cooperación en la cobertura de las respuestas a la COVID-19. En segundo lugar, debemos promover el intercambio personal entre organizaciones de medios. Y en tercer lugar, debemos fortalecer la construcción de nuestro mecanismo de cooperación. China y Europa comparten un amplio consenso e intereses comunes en el respaldo y la práctica del multilateralismo, el fortalecimiento de la respuesta global frente a la COVID-19 y en el estímulo conjunto de la recuperación económica global, así como del problema del cambio climático. Compartimos más consensos que divergencias. Los socios mediáticos de China y Europa deben avanzar también hacia una nueva etapa de diálogo, intercambios y cooperación más cercanos, profundos y pragmáticos. Creemos firmemente que finalmente el invierno pasará y que la primavera llegará, siempre y cuando reemplacemos los rumores por la ciencia, el distanciamiento por la cooperación, los prejuicios por la comprensión y el miedo por la confianza. Y la primavera finalmente llegará. Esta asociación puede adoptar la forma de periodismo de colaboración, coaliciones industriales, nuevas oportunidades comerciales, intercambios de contenidos o plataformas compartidas. Toda nuestra industria se enfrenta a los mismos retos. Tenemos una oportunidad si nos unimos trabajando en una asociación estratégica para garantizar que una marea alta impulsa a todos los barcos. Y por este motivo, hoy también es un día de celebración. El Grupo de Medios de China y CCTV Plus son importantes clientes de Reuters y nuestra asociación sigue siendo una prioridad. El presidente Xi Jinping promueve de forma activa la cooperación en el ámbito informativo sobre la franja y la ruta, que tiene un significado extraordinario y que seguro que dará sus frutos. Durante muchos años, nuestro grupo Clash Editori ha confiado en la cooperación con los medios chinos. A lo largo de estos años, el Grupo de Medios de China y nosotros hemos mantenido una asociación grata. Personalmente, creo que la cooperación con el Grupo de Medios de China es una gran oportunidad para Clash Editori. Gracias, presidente Shen, por hacer posible esta reunión de tanta importancia. También podemos forjar alianzas. Europa y China comparten temas comunes. También tenemos diferentes culturas con distintas tradiciones y maneras de pensar. Los ciudadanos de la UE están ansiosos por conocer más sobre China y estoy seguro de que los ciudadanos chinos están interesados en conocer más sobre Europa. Este año 2020 se celebra el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y la UE. Trabajaremos con la Oficina de Planificación y Comunicación Internacional del Grupo de Medios de China para producir contenido sobre las relaciones comerciales y económicas entre China y la UE, incluyendo un enfoque y nuevas tendencias en los viajes y el turismo. El fomento de una mejor comprensión mutua de nuestras culturas siempre es una buena forma de comenzar la construcción de una relación más fuerte. Y esto es solo el comienzo. Espero con ilusión profundizar nuestra colaboración con el Grupo de Medios de China y otros grupos mediáticos.